El día jueves, poco después de las 10 de la mañana, nos mandan, es la segunda vez que hemos recibido una alerta. La primera fue, luego de que ellos dejaron de publicar, y de que estoy hablando, de los brasileños del equipo de Red Quake Alert, los únicos que fehacientemente han logrado determinar un sistema de cálculo para la predicción de sismos hasta terremotos, obviamente todo movimiento telúrico, con capacidad de, si bien se acerca a la fecha, llegar a hablar de intensidad, locación cada vez más exacta, y por supuesto, el día, en un rango que no supera las 24 horas como margen de error. Pues bien, ellos que ya me avisaron del último, me llaman el día de ayer y me dicen, mucho ojo, porque se viene uno para las costas norte-centro de tu país, y me gustaría no alarmarte, porque obviamente no va a ser tan fuerte, sin embargo, la sensación en cuanto a tiempo, permanencia y ruido soltarano, puede ser muy similar al otro, y yo sé que en esos sectores, como siempre se habla del gran terremoto que se está esperando por décadas ya, puede que la gente se asuste más de lo que conviene. Y como nosotros, ellos, y por acá en este lado, la idea es no asustar, sino que usted se prepare, para que no ande conmigo precisamente, darle la certeza dentro de lo posible de algo, es que hemos querido dar este comunicado. El caso es que nosotros le pedimos si podían afinar un poquito más respecto a los datos del cuándo, cómo y dónde, y obviamente contamos con parte de esa información que cada día que pasa, se puede saber más, y yo oportunamente la tuitearé antes de que esto ocurra. Por favor, este fue el último informe de nuestro amigo brasileño. Métale. Lo que dice ahí. Estimados, el terremoto es, o en este caso será, moderado. El sismo, por ejemplo. Exactamente. Pero el ideal es no alarmar a la población, evitando dar la intensidad en general. El simple hecho de dejar informada a la población acerca de las consecuencias, sirve para mantener alerta en los próximos cuatro días, recordando que son solo posibilidades. Mira lo correcto, ellos también trabajan sobre la idea de que es una alta probabilidad, más no una certeza. No lo firman. Por supuesto. Por supuesto. Pero escúchame, vamos a hablar. Cuatro días desde ayer. Estamos hablando... Ayer jueves. Es un domingo hacia el lunes. Porque yo también te complemento la información con el diálogo que no está escrito ahí, que puede ser del domingo hasta la noche del lunes. O sea, mitad domingo, todo el lunes. ¿Me entiendes? Hasta el lunes. Quien nos escribe esta vez es otro de los integrantes tan afable como nuestro querido amigo. Ahí está Gregorio Vittorio Frigeni, ¿cierto? También, por supuesto, uno de los cinco que ocupan el equipo de Quake Red Alem. Ahora, obviamente nosotros que somos, digamos, el puente que ellos eligieron, los oficiales son así como heridos de una licitación, no. Ellos, precisamente, a sabiendas de nuestros oídos y ojos abiertos, y del respeto frente al trabajo de ellos, y no... O sea, y ser escéptico está bien, pero como hablábamos la otra vez, pero sabiendo escuchar, y ante las pruebas que han demostrado, por lo eficiente de esta labor, todavía, quizás en pañales, pero cada vez menos hipotética, y a pocos meses de que ellos van a mandarnos una especie de ensayo final de cuál es su fórmula y cómo logran todas estas cosas, un regalo que sería también en nuestro país. Fíjate que decidimos llamarlos una vez más, y hablaron con nosotros. Exactamente. Entonces, le preguntamos, porque ellos, fíjate que muy, muy centraditos, estos gallos no son quebrados, dicen, acuérdate de decirle a la gente, me dicen, Salfate, que esto es una probabilidad, en unos casos no sea. Ahora, bien humilde, porque ellos creo que se equivocaron una vez, creo, de la 800. ¿Y a cuánto han acertado? Que me parece un detalle... 810, 815, más o menos. ¿Y ellos, perdón, ellos buscan... ¿Qué es lo que buscan ellos, aparte de ayudar a la población? No, 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 hacense cargo de entender algo que supuestamente los científicos querían hacerlo, dicen que es imposible de hacer. ¿Pero con un propósito comercial más adelante, de prestar la asesoría a algún país, de trabajar con algún... No, tan así, tan así, que tú sabes por qué están hablando con nosotros, porque ellos ya hicieron la pega de hablar con el gobierno, y el gobierno les dijo, muchas gracias, muy chorro lo suyo. ¿Qué les enmascararon de repente? No, no es la idea, no, la verdad es que ellos han dicho que no. Ellos quieren ayudar informando, y si encuentran a alguien que cree que lo que dice es bueno, como nosotros, y lo repite al resto, ellos, para ellos misión cumplen. Bueno, esto fue lo que hablamos nosotros en Así Somos, a propósito de lo que comentamos, con este grupo de brasileños que cuentan con el financiamiento de la Universidad de Brasilia. Exactamente. Pero es verdad, y que ellos habían de alguna manera anticipado este movimiento telúrico, que se iba a registrar entre domingo y lunes, en la zona centro-norte de Chile, con una magnitud entre 5, 5.5 Richter, y que si bien, tal cual como lo señala esa escala, no debía sufrir mucho daño a la población, si iba a provocar alarma por lo extenso del temblor. Ahora, uno podría decir, bueno, no quedamos de acuerdo en que ese era el temblor que se había sentido 4,8 en la Ligua el día domingo en la tarde. Bueno, da lo mismo, el tema es que estos brasileños habían hablado de este temblor, ellos no anticipan exactamente la fecha, tienen cierto margen, no es verdad, que aproximadamente son 24 horas, y no es por buscar el acomodo, sino que simplemente explicar que ellos no dicen, oye, hoy va a temblar a tal hora, esta es la magnitud, y si no pasa, digamos, ellos tienen, se dejan un rango de tiempo. Sí, y qué importante ese punto, Felipe, porque ayer, y ojalá lo pudiéramos repetir en algún minuto, cuando llegue Salfate, que ya está muy próximo a llegar aquí a Mañanero. Dios te oiga. Ayer, durante la sección de Salfate, hablamos de eso, precisamente yo le pregunté, le dije, ¿qué rango horario de error puede haber entre una predicción de que supuestamente tenía que ser este sismo el lunes en la mañana, y lo que sucedió anoche? Salfate cuenta que existe alguna, alguna... Desfase. Algún desfase horario que puede llegar hasta las 24 horas, entre 12 y 24 horas, que calza el efecto con la que sucedió. Y de hecho, calza justo a las 24, porque él corrigió y dijo, puede ser en la madrugada del domingo, hace el lunes. Claro. Y fue exactamente entre la madrugada del lunes, hace el mar. Él lo advirtió ayer, y ojalá que pudiéramos nosotros revivir esa conversación que tuvimos aquí, y precisamente cuando tú o alguien de aquí le preguntó, bueno, estamos hablando de lo que sucedió en los vilos, que fue bastante menor, un 4-8, o algo así. Salfate dijo que, de acuerdo a los datos que él tenía, se supone que iba a ser un poco mayor, ojalá hubiera sido lo de los vilos, pero que no se podía estar seguro todavía. Y luego nos acostamos anoche, Juanjo se acuesta en el epicentro mismo, y cuéntanos, Juanjo, cómo se vivió en Valparaíso, que dicen que se levantó la alerta de tsunami, el pánico era bastante intenso en la población. Primero que todo, yo quiero destacar que nosotros como, o la población en general, ha adquirido un grado de responsabilidad absoluta. Yo anoche me di cuenta, desde mi casa yo podía ver todo el borde costero, desde todo Valparaíso, y uno a la contingencia de carabineros que se portó increíble. Yo veía la sirena, las balizas rojas dar vueltas, sobre todo por el nivel de mar, carabineros haciendo toda una limpieza de la gente que subiera hacia los cerros, y la gente automáticamente, yo alrededor de mi casa, yo estoy bastante alto, sobre 30 metros, y podía sentir los automóviles que venían desde más abajo, con su familia, vi a mi vecino que salió, que me dio la explicación, me explicaba que para el 27 de febrero, la calle en la cual nosotros vivimos, había sido recepcionada hace dos días antes, una calle nueva, y para el día en particular, la calle se fracturó por la mitad. Juanjo, tú pudiste mirar desde la ventana o desde el balcón de tu casa, el mar, ¿cómo estaba? Sí, completamente se veía, porque se ilumina en la parte donde estoy yo, la playa tiene una iluminación bastante potente, y la conducta del mar, no voy a exagerar, no quiero ser exagerado, tuvo la misma conducta, se sentía, a lo mejor uno tiene un poquito más de sugestión, se sentía el golpe fuerte en la reventada de la ola, pero nunca vi, o sea, por lo general, ponte tú, en Reñaca, entre la zona de La Salina y Reñaca, hay, cercano a Reñaca, hay un desborde, por lo general, ese nivel, los locales comerciales que están a esa altura, se ven siempre sobrepasados por el nivel del mar, y les entra agua y arena, y están con, durante todo el día... Sí, con manejadas normales. Exacto, y con manejadas normales, toda la razón. Pero, anoche mi vecino lo explicaba, 30 segundos más, en la misma intensidad que estábamos, y empezaban a existir los mismos problemas el 27 de febrero, que tenía que ver con fracturas de calle, o sea, la casa donde estoy yo, como todo escalonado, hay muros de contención, que contiene, entre una casa que está más arriba y la otra, hay muros de contención, que para algunas casas son bien, están bien construidas y para otras no. La nuestra, cuando nosotros llegamos, se había cedido el muro, quiere decir que toda la arena... La fuerza del cerro. ...se le había caído a la casa del vecino. Claro. Tuvo justo el límite de aplastarle toda la casa. Él, el vecino, con la señora, que a la cual yo le arrendo la casa, construyeron el muro a media. Así todo, Madre de Lena, de verdad, Felipe, yo no quiero alarmar a nada. O sea, es mi experiencia, yo estaba con mi mujer. Tú lo sufrimiste. Yo estaba con mi mujer y nosotros vivimos en el sur el 27 de febrero, en San Fernando. O sea, no hubieras vivido en Viña un movimiento tan fuerte. No, y te juro por Dios que, o sea, la casa, uno dice de madera, pero la madera, claro, uno no sabe, uno piensa que sea fractural, al contrario, dicen que es lo mejor. Sí, de verdad. Pero el televisor nuestro se dio una vuelta a campana. No, como, lo que pasa es que la madera suena... Una cosa que también le vamos a meter a esta licuadora para conversarlo con Juan Andrés Alfate, porque hay que considerar ciertos antecedentes. Yo estuve en Valparaíso el domingo con un calor inusitado. ¿Sabes cuánto hay para hoy? Hay 28 grados esperados acá en Santiago. Es raro, ¿no? Sí. Mira, yo quiero ser responsable con lo que estamos diciendo. Creo que hay que poner atención a este tipo de agrupaciones que en definitiva nos están adelantando, nos están dando una prevención. Creo que nosotros cada día mostramos como ciudadanía que estamos mucho más preparados. Yo vi mucha gente, como te vuelvo a repetir, a pie, en auto, subiendo sobre los 30 metros o más arriba, comunicándose. Debo reconocer que mi teléfono funcionó bastante bien. Las redes, a diferencia de que yo por el teléfono decía, puse radio, vivo, vivo, y algunos decían que en alguna zona no funcionaba y otras sí, pero en mi zona funcionó. Te voy a contar lo que sucedió con la página, don Emi, en un ratito más, a los segundos de haberse desatado este fuerte sismo de noche. ¿Y cómo reaccionaron las autoridades? ¿Qué pasó con la telefonía? ¿Qué pasó con eso, claro? Otra vez la lentitud respecto a establecer la magnitud del sismo, otra vez el enredo de entregar por una parte la escala de Mercalli y la escala de Rister. Por mucho que los expertos establezcan diferencia, la ciudadanía en general no tiene por qué saber la diferencia entre una unidad de medición y la otra. Yo insisto, después del 27F, el número 8 quedó grabado a fuego. Y ayer, en muchas ocasiones se habló de un sismo grado 7, pero era 7 en escala de Mercalli, y no 7 en escala de Rister, que es la que finalmente importa. Entonces, otra vez... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!